La vida de Santa Bernardita Subirús es la historia de una niña pobre y sencilla. Nació en Lourdes en 1844, en el seno de una familia muy pobre. Sufrió la enfermedad de cólera y asma desde muy temprana edad, por lo que tuvo una precaria salud a lo largo de su vida. A los 14 años no sabía leer ni escribir, ni hablar en francés, solo hablaba la lengua de la región, el patois. Apenas había algunas oraciones y aún no había hecho la primera comunión. Sin embargo, Dios la escogió para ser la mensajera de la Virgen María y decirle al mundo que ella era la Inmaculada Concepción, dogma que había sido declarado solemnemente por el Papa cuatro años antes. La Virgen María se le apareció 18 veces en una gruta junto al río Gave, desde el 11 de febrero al 16 de julio de 1858. A partir de las apariciones, su vida cambió para siempre. Multitud de personas esperaban afuera de su casa para conocerla, hablar con ella, pedirle sus oraciones o incluso para rogarle que tocara sus objetos religiosos. La vida de Santa Bernardita transcurrió entre dos lugares. Lourdes, el lugar de su nacimiento y de sus encuentros con la Santísima Virgen, y Nevers, el lugar donde se retiró en la vida religiosa hasta el día de su muerte. Debido a la fama, no buscada, pero creciente de Bernardita, por recomendación y apoyo de su párroco, Bernardita dejó la casa de sus padres e ingresó como alumna en el Hospicio de Lourdes, que era atendido por las Hermanas de la Caridad. Durante los seis años que vivió en el hospicio, realizó sus estudios escolares y fue atendida médicamente con más vigilancia. Además, el hospicio la resguardaba en cierta forma de los curiosos que querían conocer a la vidente. Sin embargo, podríamos decir que el hecho más destacado de su estancia en el hospicio es que allí descubrió su vocación a la vida religiosa. En julio de 1866, Bernardita dejó el hospicio de Lourdes con destino a Nevers, para ingresar como religiosa en la casa madre de la congregación de las Hermanas de la Caridad de Nevers. Ahí tomaría, junto con su nuevo hábito, el nombre de Sor Marí Bernard. Hoy en día el convento funciona principalmente como santuario. Por esta razón es también conocido como el Espacio de Bernardet. Al ingresar, una explanada alargada conduce la mirada hacia la capilla donde se conserva el cuerpo incorrupto de Santa Bernardita Subirús. Y antes de llegar ahí, destacan dos sitios que ayudan a los peregrinos a introducirse mejor en la vida de la Santa Vidente de Lourdes. El primero de ellos es el pequeño museo sobre su vida, que narra cómo le sucedió la primera aparición de la Santísima Virgen, las carencias materiales que se vivían en la familia Subirús y cómo esto tuvo consecuencias en la salud de los hijos de François Subirús y Luis Casterot, padres de Bernardita. Puede verse una caja donde Bernardita guardaba la medicina que le recetaban los doctores para aliviar los padecimientos del asma. También podemos ver el bolso y los artículos con los que Bernardita llegó al convento. Y algunos bordados que realizó mientras estaba en el convento. Concretamente, los bordados del Sagrado Corazón de Jesús fueron pequeñas artesanías que Bernardita hacía cuando, por sus enfermedades constantes, no podía encargarse de sus labores habituales. Decía a sus hermanas religiosas en tono de broma, no dirán que Sor Marie Bernard está sin corazón. Y también decía, si alguien nos dice que yo no tengo corazón, decidle que hago corazones toda la jornada. El otro punto de interés es la réplica de la Gruta de Lourdes, que recrea la postura orante y en éxtasis que adquiría Santa Bernardita cuando veía a la Virgen María en la gruta. Aquí se conserva una piedra traída desde Lourdes, del sitio donde la Inmaculada Virgen María puso su pie. Esta réplica de la gruta nos recuerda el mensaje central que la Virgen vino a darnos en Lourdes, la necesidad de hacer penitencia por nuestras faltas, de transformar el agua fangosa de nuestros pecados en agua limpia mediante nuestra conversión, que es el acto de volverse a Dios. Así como de ir en procesión a Lourdes y que se construyera una capilla. Antes de partir de Lourdes, Bernardita acudió a la inauguración de la cripta, que es la subestructura de la capilla solicitada por la Virgen. Santa Bernardita vivió 13 años en este convento. Vino a convertirse en religiosa y con la ilusión de cuidar enfermos en las distintas iniciativas de caridad que atendía su congregación. Ella escribió, Quiero mucho a los pobres. Me gusta cuidar de los enfermos. Me quedaré con las hermanas de Nevers. Sin embargo, desde el principio la Madre Superiora advirtió que sus ataques de asma le impedirían desempeñar una labor de manera autónoma. Por esta razón, el día de su profesión religiosa, le asignaron tareas que no implicaran salir del convento. Por tanto, le encargaron la atención de la enfermería del convento y de ayudar en la sacristía. Labores que realizó con mucho empeño y responsabilidad. El médico del convento resumió de esta manera el proceder de Sor Marie Bernard en su labor como enfermera. Enfermera que cumple perfectamente su cometido. Pequeña, de aspecto enclenque, tiene 27 años. De naturaleza tranquila y dulce. Cuida de sus enfermas con mucha inteligencia y sin omitir nada de las prescripciones hechas. Goza también de una gran autoridad y por mi parte de entera confianza. Bernardita cuidaba a sus hermanas enfermas con dedicación y se esforzaba mucho por hacerles ver el valor del sufrimiento recibido con alegría. Pero el mejor testimonio era el que les predicaba en carne propia. A las crisis de asma que sufría, se le agregaron ataques de hemóptisis, que es una tos con expulsiones de sangre, problemas estomacales, un tumor en la rodilla, caries ósea, abscesos en los oídos que le causaban sordera parcial y escaras en todo el cuerpo, que son llagas ocasionadas por pasar tanto tiempo en cama. Al entrar en la capilla, nos viene a la mente la manera en que murió la humilde mensajera de Lourdes. Los últimos días de su vida, experimentó grandes sufrimientos físicos, pero también grandes sufrimientos morales. En su mente, se asomaba la duda de si había correspondido lo suficiente a las gracias que había recibido, y eso le quitaba la paz. También el maligno la atormentaba intensamente. Su confesor le escuchó repetir varias veces estas palabras, Vete, Satán. Santa Bernardita le confesó que el demonio había querido asustarla, pero que ella había invocado el santo nombre de Jesús y que todo había desaparecido. Su confesor testificó lo siguiente. Ese mismo día recibió la sagrada comunión, pero en el curso de la mañana sufrió una crisis de opresión muy fuerte, y me hizo llamar para que le administrara el sacramento de la penitencia. Enseguida le apliqué la indulgencia plenaria in articulo mortis, y le dije que renovara con amor el sacrificio de su vida, a lo que me respondió con una vivacidad sorprendente. ¿Qué sacrificio? No es un sacrificio dejar una pobre vida en la que se experimentan tantas dificultades para pertenecer a Dios. El 16 de abril, Santa Bernardita yacía en cama. La noche anterior había sufrido terriblemente, pues su cuerpo se había convertido en una llaga viviente y no encontraba una posición en que pudiera descansar de su dolor. Entonces, por la mañana, pidió que la pusieran en un sillón. Luego, recibió su última confesión y se aferró con fuerza a un crucifijo, apoyándolo contra su corazón, mientras le pedía a Dios que le diera la fuerza y paciencia para abrazarse a su dolorosa condición. Bernardita había hecho prometer a una de sus hermanas que le ayudaría a dar gracias a la Virgen hasta el final. De esta manera, a la edad de 35 años, murió Sor Marie Bernard, acompañada de tres de sus hermanas que rezaron junto a ella hasta que entregó dulcemente su alma a Dios. Como parte del proceso de canonización, su cuerpo fue exhumado en tres ocasiones, en 1909, 1919 y 1925, siendo hallada incorrupta en todas las ocasiones. En la segunda exhumación, el Dr. Comte dictaminó lo siguiente. Después del examen, encuentro que el cuerpo de la Venerable Bernardita permanece intacto, esqueleto completo, músculos debilitados, pero bien conservados. Solo la piel estaba arrugada debido a la humedad del ataúd. El cuerpo no mostró signos de putrefacción ni de descomposición, lo que naturalmente se esperaría 40 años después del funeral. Desde el 3 de agosto de 1925, el cuerpo de Santa Bernardita ha estado en esta urna. Santa Bernardita, su virus, fue canonizada por el Papa Pío XI el día 8 de diciembre de 1933, que es el día de la fiesta de la Inmaculada Concepción. En esta capilla, frente al cuerpo incorrupto de Santa Bernardita, recordamos esas palabras claves recibidas en el mensaje de Lourdes. Pobreza, oración y penitencia. Esas mismas eran las directrices que animaban la vida de Bernardita y la impulsaban desde el interior. Como un árbol echa las ramas, como una flor desarrolla sus pétalos, sus colores y sus aromas. Bernardita ha tomado por modelo a la Virgen María, obra maestra de Dios. En la parte posterior del convento se encuentran unos bellos jardines en dos niveles, que juntos suman un área de cuatro hectáreas. En el jardín inferior, se puede encontrar al final de un camino arbolado, la capilla de San José. En esta capilla fue enterrada Santa Bernardita. Aquí su cuerpo fue exhumado en los años 1909, 1919 y 1925, como parte de su proceso de canonización. Detrás de un muro se encuentra la rampa que conduce al patio jardinado del nivel superior y las habitaciones del claustro. Dentro del claustro, en la capilla del noviciado, un día después de su llegada al convento, Bernardita relató la historia de las apariciones de Lourdes delante de 300 hermanas religiosas que se reunieron para escucharla. Después de eso, nunca más volvería a hablar del tema en público, ya que había venido aquí para responder a su llamado en la vida religiosa y no distinguirse por ninguna otra razón. Aquí también se encuentra la antigua enfermería en la que la santa cuidó de sus hermanas enfermas, y donde también ella estuvo convalesciente en muchas ocasiones. Cuentan que la madre superiora pedía a las novicias que vinieran a cuidarla, pues la manera en que Sor Marie Bernard sobrellevaba con fortaleza y buen ánimo sus enfermedades era un testimonio edificante para las jóvenes vocaciones. En esta enfermería murió Sor Marie Bernard, postrada en este sillón y en compañía de tres de sus hermanas religiosas que la acompañaron con oraciones hasta el momento de su muerte. Actualmente, la antigua enfermería fue convertida en capilla y puede visitarse por los peregrinos. Las habitaciones del claustro ahora sirven para acoger a los peregrinos. Si te interesa conocer más sobre la vida de Santa Bernardita, te recomendamos leer la biografía escrita por Ronel Orentan, quien fue un teólogo, exégeta, mariólogo e historiador especialista en investigar las apariciones marianas en todo el mundo. En su libro titulado, Vida de Bernardita, Ronel Orentan reconstruyó la historia de Santa Bernardita, revisando las actas oficiales de los interrogatorios hechos a la pequeña vidente por las autoridades civiles y revisando cartas escritas por y para Bernardita. En la descripción de este video te dejaremos un enlace para que puedas comprar el libro. La vida de Santa Bernardita tuvo como lienzo de fondo la pobreza, la humildad y el sufrimiento. Sin embargo, desde que era niña, pudo sobrellevar todas estas contrariedades gracias a la fe, el amor y la alegría que se vive en los hogares sencillos y de buen corazón. Más tarde, al recibir el llamado urgente de conversión y penitencia de Nuestra Señora de Lourdes, comprendió que todas las contrariedades de esta vida son oportunidades que podemos convertir en actos de reparación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por tanto, Santa Bernardita no solo fue mensajera de la Virgen María, sino que una vez que transmitió el mensaje, se esforzó por vivirlo en el silencio de una vida religiosa. En su mente resonaban las palabras que la Virgen María le dirigió especialmente a ella, en la aparición del 18 de febrero de 1858. Yo no te prometo que te vaya a hacer feliz en este mundo, sino en el otro. Esta promesa orientó a Bernardita hacia las realidades últimas y eternas. Después de estar en Lourdes, Santa Bernardita no volvería a ver a la Santísima Virgen hasta el día 16 de abril de 1879, en que entregó su alma al Señor. Pero por una nota escrita en su diario, podemos darnos cuenta de cuánto atesoraba en su corazón aquellos encuentros con la bienaventurada Reina del Cielo. ¡Qué dichosa era mi alma, oh mi buena madre, cuando tuve la felicidad de contemplaros! Me gusta recordar aquellos dulces momentos pasados bajo vuestros ojos llenos de bondad y de misericordia por nosotros. Sí, mi tierna madre, vos os habéis rebajado hasta la tierra para pareceros a una débil niña. Vos, la Reina del Cielo y de la Tierra, habéis querido serviros de lo que había de más humilde según el mundo. Cuéntanos en los comentarios si ya conocías la vida de Santa Bernardita y si de alguna forma pones en práctica el mensaje de conversión y penitencia que vino a dejarnos la Virgen Santísima en Lourdes a través de su sierva Santa Bernardita. Gracias por habernos acompañado en esta peregrinación. Si te ha gustado el video, compártelo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en la próxima peregrinación. Gracias por ver el video.